un saludo a la gente buena que sigue se vieron los deportes temprano la mañana para nosotros pero bien tarde en japón señores hace apenas minutos que naoya inahue capturó su tercera faja en una tercera división contra jamie mcdonald tuvimos la oportunidad de ver esta pelea impresionante una pelea que prometía algo más y como este boxeador japonés este monstruo como le dicen demuele a un campeón del mundo un hombre que había hecho ya varias defensas de su faja en asiento 18 libras con qué facilidad naoya inahue destroza a james mcdonald tiene solamente 25 años es un boxeador que tiene un poder para su peso extremadamente pavoroso lo que tiene naoya inahue no dio tregua no dio un segundo de paz a su oponente y hoy ya tiene la faja de las 118 libras esto es interesante es interesante porque ustedes saben que hace poco yo les daba la noticia de que la superserie mundial de boxeo iba a incluir a las 118 libras dentro de su programa de competencia ustedes recordarán que el año pasado la serie mundial estuvo en dos divisiones estuvo en la división crucero donde estuvimos al cubano torticos que el concierto hay tremendo arroz con mango para esta pelea final contra gossip y murat gaziet porque si la lesión dicen que si es falsa que si es verdadera que si no quiere que sea en moscú que si quiere que sea en la radio todita hay tremendo arroz con mango con eso pero es una noticia que vamos a seguir poco a poco pero este año se anunció que la superserie viene en tres divisiones y la división que ya se anunció es precisamente la 118 libras supuestamente deben estar los mejores pero el nombre de inahue no está en esta lista recuerden que inahue ganó títulos en dos divisiones anteriores ahora están 118 y quizás esto es algo que no estaba previsto por los organizadores del torneo no creo que de tiempo para meter a inahue en esta superserie de boxeo y tampoco creo que suceda porque inahue pelea bajo la bandera de un gimnasio japonés y estos son otros tipos de negociaciones pero increíble como demuele inahue a este hombre hay otros campeones en esta división emanuel rodríguez solan y tete ryan burnett en fin hay un mundo de posibilidades para hacer de peleas contra naoya y no pero sin duda lo que ha hecho este japonés en tan poco tiempo en sólo 16 peleas es algo realmente impresionante hablando también de boxeo se da la noticia de que vasilo machenko ya dejó su título en las 130 libras y va a hacer campaña va a seguir combatiendo en las 135 libras y esto es interesantísimo porque en estas 125 libras bueno otros campeones son por ejemplo robert israel júnior está mikey garcía está en fin hay varios boxeadores buenos en esta división y vamos a ver qué es lo que va a pasar con vasilo machenko que había prometido pelear en agosto pero ahora dicen que no que va a esperar un poquito más adelante lo cierto es que hay muchas opciones contra lumachenko y esperemos una tremenda pelea del del ucraniano en la próxima presentación esto es lo que hay por ahora señores bien temprano de la mañana ya lo saben ustedes una hoy en agua y se corona de nuevo en una tercera división este monstruo sigue impresionando y desean que ojalá lo veamos pelear mucho mucho más en los estados unidos hasta el momento ha tenido una sola pelea en los estados unidos vino aquí y ganó y convenció y estoy seguro que de ahora en adelante la televisión americana lo va a poner mucho más a menudo esta pelea por cierto se pudo ver en y es bien programada para la forma que tiene y es bien creo que cuesta 499 los meses y por ahí vienen muchas peleas y por cierto bien también muchas peleas de uvex y gracias al acuerdo firmado por la ufc contra con y es bien pues nada soy jorge euro para celebrar los deportes sigue conmigo porque vengo con esto y con mucho pero mucho más lo más grande con lo más grande